Esta es la democracia de Podemos, negando el derecho a tener abogado cuando no conviene. Yo digo, yo prefiero un Ministerio de Igualdad, y sabe toda España que mi relación con la Ministra de Igualdad no es buena, desde hace muchos años, pero yo prefiero un Ministerio de Igualdad que se equivoca, o digamos que ética y moralmente prefiero estar del lado de un Ministerio de Igualdad que se equivoca, que del abogado de unos violadores, ¿eh? Sonia, para mí. Ah, vale, es que es extremadamente desagradable, tío. No, no, perdóname, perdóname, es que tengo que intervenir, es que tengo que intervenir. O sea, no, se está cargando el derecho de defensa como pilar fundamental del Estado, es decir, está atacando a un abogado por defender a un delincuente, porque eso es gravísimo en democracia. Vale al cero cero, gracias por la suscripción. Ahora ya me podéis poner la respuesta del abogado de Agustín Martínez. Perdona, perdona. Gravísimo lo que acabo de decir. Sí, 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 sí. Tú has atacado a este señor, le has básicamente etiquetado como abogado de violadores de forma despectiva, y esta señora te está poniendo en tu sitio. Yo no sé por qué te estás haciendo ahora el ofendido, Ramón, de verdad. Apechúa con las cosas que dices. Ahora, si no, estaba llamándole el abogado este de la manada y demás, el abogado este de violadores se lo estaba llamando de forma... de forma lúdica, festiva, no te jodas. Cuente, porque eso es gravísimo en democracia. Gravísimo. Perdona, perdona. Gravísimo lo que acabas de decir. No, no, no. Acabas de decir que no. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sin qué desvoces? No, no. Es que me parece gravísimo lo que estás haciendo. Es antidenocrático. Yo no soy jurista, pero ese derecho se garantiza por el turno... No, menos mal. Yo no soy jurista. Yo no sé de qué está usted hablando. ¿Ese derecho se garantiza... Yo no soy jurista, pero ese derecho se garantiza por el turno... No, menos mal. ¿Me dejas hablar? ¿Qué no lo eres? Ese derecho se garantiza... Está garantizado por el turno de oficio. No hace falta. Pero vamos a ver, un periodista. ¿Qué un periodista? Está aquí el otro. Pero bueno, eso el turno de oficio ya lo cubre, ¿no? Porque un abogado podría llegar a defender... Es que me parece increíble, tío. ...aquí a decir que está más a favor... Ya lo tengo, 2x510, ya lo tengo. ...de una ministra, que de un abogado, que defienda a un violador... Sí, claro. Pero vamos a ver, pero vamos a ver... ¿Afeando a un abogado porque defienda a un delincuente? ¿Le dejas hablar? Pero si no es que te deje hablar. Habla, habla. Claro, estoy intentándolo, pero como me dices no puedo. Habla, es que no dices más que tonterías. Estoy intentando hablar, señora, estoy intentando hablar. A ver, aquí está. Porque de verdad, me parece que el comentario que ha hecho su tertuliano es absolutamente deleznable. Deleznable y propio porque hay una cuestión que es muy sencilla. Yo soy abogado, no soy abogado de violadores. Ese apellido, bueno, no, perdone, no, es que el problema es que usted me da toda la sensación de que desconoce, señor Espinar, desconoce un principio que es fundamental en un Estado democrático, que es la presunción de inocencia. Eso para usted no existe, porque claro, cuando un abogado se presenta para defender a alguien que es acusado de una violación, para usted ya el mero hecho de existencia, de existencia de la acusación, permítame, ahora... Están condenados, pero a ver, lo que te está explicando, y yo creo que lo va a continuar, pero ya te lo voy diciendo yo, Ramón. Lo que te está explicando es que que un abogado acepte un caso de una persona que todavía no ha sido condenada, porque cree que hay visos para poder articular una defensa, para preservar la presunción de inocencia de su cliente, no es equivalente a que un abogado quiera defender a un violador o un agresor sexual a sabiendas de que lo es. Eso es lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es que cuando un abogado coge un caso, esa persona todavía es inocente, hasta que no le condenen. Eso es lo que te está diciendo, porque los abogados trabajan en ese ámbito. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que es normal, teniendo en cuenta lo que ahora mismo se lleva, está de moda dentro de la extrema izquierda, es normal que desde la extrema izquierda se interprete que en el momento en el que alguien es acusado de un delito de agresiones sexuales, inmediatamente toda la sociedad tiene que dar por hecho que esa persona es culpable y nadie se debería ni siquiera poder acercar a esta persona ni con un palo. Y por supuesto que le pille el peor abogado de edificio porque no debería tener derecho a poder tener la mejor defensa posible. Porque en el momento en el que has sido acusado, personas como tú y la gente que ha formado parte del partido en el que tú has estado, ya dictaminan y sentencian que esta persona es culpable. Y lo que estos te están explicando es que eso no es así. Dice, incluso si son culpables, la defensa profesional en un juicio es un derecho fundamental. Muchas gracias por los bits. Pero que en este caso un abogado cuando coge el caso de alguien, no lo coge necesariamente por voy a defender a este asesino porque no, es porque entienden que hay que defender el derecho a la presunción de inocencia de esa persona y están articulando un caso alrededor de eso. ¿What? Es como si nos referimos a Spinar como un hijo de un usuario de tarjetas black. Ah, no, espera. No, pero eso es como si pretendemos básicamente juzgar el carácter de Ramón Spinar por ser el hijo de un señor que usaba tarjetas black. Pues hombre, que su padre usase tarjetas black no tiene nada que ver con él, tampoco tiene tanta relación porque no tiene nada que ver con su actividad profesional. El abogado se presenta para defender a alguien que es acusado de una violación, para usted ya el mero hecho de existencia, de la existencia de la acusación, permítame, ahora, permítame, sí, ahora es una zona de abogado, pero permítame, tildarme, tildarme de abogado, de violadores, solo le describe a usted, solo le describe a usted, no a mí, créame, no a mí. Soy abogado, no abogado de violadores. Usted simplemente desconoce, desconoce, como ha dicho, no es jurista, pero sabe lo que ocurre, que encima usted tiene voz para hablar sobre temas que desconoce, y lo hace demostrando claramente que lo desconoce. Usted tiene voz para defender a los violadores en un juicio y en una televisión. Claro, pero es que, pero perdón, es que es mi trabajo, el suyo. Y así si no sean narcotraficantes y también para llevar acusaciones de víctimas, por supuesto, porque a eso le dedicamos los abogados, porque la Constitución lo exige, porque el proceso exige que haya abogados penalistas. Y porque, insisto, el derecho a defensa es un pilar fundamental del Estado democrático. Y pero usted es como tú, que lo que considera... Pero permítame, permítame una cuestión, permítame una cuestión. Es que a usted, señor Espirar, y probablemente a la señora Montero, y probablemente a la señora Rossell, les hubiera gustado muchísimo más aplicar la ley de Lynch, haberlos colgado en la plaza del pueblo, sin juicio, sin ningún abogado. Sí, señor, sí, señor. Eso es lo que usted provoca, que no haya abogado. ¿A usted le parece? Y que haya un abogado... Claro, no. Usted lo que quiere es un abogado que haga en lugar de abogado de fiscal. Yo lo que digo es que no dé usted elecciones de ética ni de moral, cuando es usted el abogado de fiscal. Pero me suena que los abogados no tenemos ni ética ni moral. Que no puede hablar de ética ni moral porque es que hay mucha gente que la toma en ese sentido con... O sea, a este señor que cuando estaba en voz de la manada, pasaba por muchas televisiones y daba muchas declaraciones y demás, a este señor le tenían breadísimo. CPT Retro, muchas gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Perdona, que los abogados no tenemos ni ética ni moral. Es que me vas a perdonar, director, pero es que tengo que saltar. Que los abogados no tenemos ni ética ni moral. Es que es usted muy presentable. ¿Qué quiere que le diga? Se está insultando a los abogados. Bárbara, si es que queda... Está Ramón Espinar con la botellita de agua ahí. A lo mejor me he venido arriba, ¿eh? A lo mejor me he venido arriba. Pero a ver, tío, es lo que pasa cuando... cuando vienes de dónde vienes y cuando la... ¿Sabes? Como... La guía de la turba al final es la que está medrando en todos los discursos y todas las declaraciones que haces. Es que usted ya es el abogado de esto, el abogado de aquello y... Dice, la mujer rubia se ha transformado en Super Saiyan. Es que también, tío, hay que ser un cateto, tío, para intentar insultar a alguien o señalar a alguien de forma despectiva, en este caso, a un abogado, por haber defendido un caso concreto, ¿sabes? Dice, Sergio, ¿te acuerdas del episodio de Errejón hace unos meses? ¿Tocó el culo de una tía sin consentimiento y no durante medio segundo? Sí, por eso Errejón ha estado tan... A ver, que yo no me fío de lo que dijo la tía en ese Twitter y de cómo estaba contando la historia. Porque me parece que estas personas, por lo general, tienden a contar esto de manera hiperbólica y exagerada. Ahora, que ahí hubo un incidente y que Errejón estuvo involucrado y que estos últimos días Errejón ha estado especialmente callado en todo lo referido al pico de rubiales y a todas las polémicas que se llevan dando estos últimos meses, 120%. 120%. Errejón estaba en su casa, tío, ¿sabes? Con el rosario, efectivamente, ahí rezando a la Virgen, por favor, tal, que no vuelva a salir ese hilo que se hizo contra mí, que no vuelva a salir estas declaraciones, que esto no vuelva, que esto no salga. Amigo, amigo, amigo. Esto es lo que ha dicho Ayuso sobre lo de la manada. Ramón Espinares, literalmente, de todo se y de nada entiendo. Empezó especialmente este negociado con la manada y ahora resulta que ha sido la propia manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle, no sé por qué, no las veremos. Empezó especialmente este negociado con la manada y ahora resulta que ha sido la propia manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle, no sé por qué, no las veremos es cierto, a ver, de todas formas hay un sector del feminismo radical que les tiene especial inquina a todas las que son anti-queer y feminista radicales de la antigua escuela y demás estas sí que saldrán a manifestarse porque quieren la cabeza de Irene Montero desde hace bastante tiempo, Demora91 muchas gracias por regalar dos suscripciones a Lichalt y a Viciarca2 os doy tremendos puños sendos toma mi dinero, dame tus espejos mis espejos muchas gracias Demora